Música Bien amigos, aquí estamos Grabando Disculpe, ¿cuánto cuentan las calaveras de aquí? ¿Cuánto cuentan las calaveras? De 20 ¿Y las máscaras? ¿Las máscaras? De 30 y de 35 ¿Cuáles son las de 35? ¿Cuáles son las de 35? ¿Para qué están grabando? Para un programa especial De 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 Halloween, gracias No, no importa ¿Y esta es como cuánto? ¿Cuál? ¿Esta? 35 Y nada, como por los cachos de aquí Todo es a 35 ¿Y esta cuánto? ¿Cuál? ¿Esta? No la vendemos ¿Esta tampoco? Esa sí ¿Esta cuánto? Eh, 45 ¡Gracias! Sí Sí, joven Gracias Aquí nos saltamos grabando en la noche Como muy loquillos, ¿no? Vamos a ver si nos llevan por ahí un contacto que tenemos Bien amigos Seguimos transmitiendo aquí para el canal El Choc y Rey del Terror Desde Zacatlán Se escucha muy fuerte la música ¿Ya está? ¿Ya estamos, pero acá estamos, hombre? Y es killer Bien 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video